Hola amigos de Voces de la Cultura Mexicana, pues estamos una vez más recorriendo este bello país llamado México. Estamos en la lucha de Teotihuacán, desde muy temprano nos venimos a los globos aerostáticos y en esta ocasión estamos aquí en el municipio de Acolma, un lugar muy padre, muy tranquilo, puedes degustar con la familia, pues pasé a echarme una quesadilla, por supuesto, muy rica aquí en Acolma, pero no dejé de pasar. Un lugar muy padre que me llamó la atención, el aspecto de las piñatas. Este municipio, tengo entendido, Lulú, que es el de los municipios donde nació la piñata. Así es. ¿Qué representa la piñata para los habitantes de Acolma? Aquí en Acolma tenemos el convento del siglo XVI, donde se hizo la primera misa de Aguinaldo y ahora conocemos como posadas. Ahora. Derivado a ello, aquí en Acolma, pues, varias personas nos acercamos a tener la idea de hacer piñatas y piñatas tradicionales. Oh. Como parte de nuestra cultura, el rescate de nuestras tradiciones y obviamente tener una identidad propia en nuestro municipio. Me llama la atención la frase que tiene ese día fue, no romper una tradición y mejor romper una piñata. Así es, ese es nuestro eslogan. Está padre, ¿no? Sí, sí, porque finalmente creo que a veces nos invade la cultura gringa y nosotros queremos rescatar lo nuestro, la cultura, nuestras tradiciones, el color, el folclor. Entonces, eso es lo que... Oye, cuéntame, ¿esa piñata como tiene algún nombre que representa? Nosotros a esta piñata la llamamos coqueta, por dos colores. Es una piñata tradicional porque tiene los siete picos que representan los siete picados capitales. Oh, ya. Entonces, igual que tiene muchos colores y eso es lo que hace, pues, esencial a una pesanilla, los colores y la piñata tradicional, pues, los siete picos. Quien venga a comprar una piñata, ¿qué se lleva de ti? Se lleva una parte de mi esencia aquí, porque en cada pieza que elaboramos, la elaboramos con diferentes colores, pero con nuestra creatividad. Entonces, es algo esencial, es algo, un pedacito de nosotros aquí abajo. ¿Qué tiempo te lleva sin elaborar esta piñata en la coqueta? En la pura decoración nos tardamos dos horas. El ensamble y la elaboración de la alquería y los picos, calculándole son cinco horas para hacer una piñata de su tamaño con esta decoración. ¿Qué tiempo tienes ya en este oficio, en este arte? Pues, ya somos la tercera generación, es mi madre, yo y ahora mi hijo. ¿Qué precio tiene esta, la coqueta, si me la quiero ayudar o no? 250 pesos. 250 pesos. Oye, también me llama la atención este que tengo aquí en mis manos, ¿no? ¿Cómo se le llama esta? Esta también es coqueta de cinco picos y esta nosotros le llamamos arcoiris con este modelo. También son piñatas tradicionales, todas hechas con papel crepe y papel china. Y esta por la comodidad, porque se utilizan más como dulceros, pues las hacemos de cinco piquitos. Pero también me llama la atención, esta figura casi yo no la he visto, lo que es, si me permites tantito. Claro que sí. La figura de Frida Kahlo, ¿no? Así es. Frida. Esa es Frida. ¿Por qué Frida? ¿Qué representa Frida, Frida para ti? A mí me inspira Frida, fue una gran pintora, una gran mujer. Me encanta y yo quise con ellas representar, no las había visto porque son de nuestra tutoría, pero yo quise resaltar aquí parte de nuestra cultura. Es algo muy nuestro. Por supuesto, Frida representa el mexicanismo en todos los sentidos. Así es. Y si una persona quiere venir, yo te, ¿sabes qué, Luz? No quiero que me hagas a cantinflas. ¿Podrás hacerme una piñata? Por supuesto, claro que sí. ¿Cómo lo trabajas? ¿Sobre pedidas aparte? Así es, sobre pedidos 20 días antes. Que le vengan a solicitar su piñata, algún diseño en especial y con gusto, claro que sí. Ok, para que donde estemos en la fiesta nos acordemos de Luz. Así es, sobre piñatas frangue. Ok, ok. Porque, aparte de que representas a Frida, ¿te gusta la pintura de Frida? ¿Por qué la figura de Frida en una mujer? Representa muchos sentimientos Frida. En sus retratos, en sus autorretratos y en las pinturas que veo de ella, representan más que una pintura, es parte de su esencia, precisamente son sus sentimientos. Me gusta mucho. Está muy padre, me gusta mucho el diseño, el color que le pusiste, Luz. Bueno, ¿y de verdad qué tiempo te llevas en hacerlas? Un día completo. Un día completo. ¿Y cuál, qué precio tienes? 380 pesos. 380 pesos. ¿Quiénes te compran aquí, Luz? Casi siempre son turistas, gente que viene de otros estados de la República, inclusive, de hecho, estas piñatas se van para Chicago. Ah, o sea que prácticamente al otro lado, en otro país, en parte de la frontera norte con nuestro país. Hay gente que es mexicana y que está allá, pero que quiere allá darles a conocer nuestra cultura. Son nexas, ¿no? Ajá, así es, nos las mandan a hacer y estas van para allá. Muestros amigos de Voces de la Cultura Mexicana, una chica excelente, Lulú, todo ese diseño, de verdad, nuestra mexicanidad a rojo vivo, rescatar esas tradiciones y romper una alegría, Lulú. Así es. La piñata representa una alegría, ¿no? Ahora, ahora ya es una alegría, ¿no? El que rompas la piñata le causa precisamente esa sensación de alegría. Pues, ¿algún mensaje para Voces de la Cultura Mexicana, Lulú? Claro que sí, que vengan a Colman, que aquí estamos, que la gente los esperamos con los brazos abiertos, que compren piñatas a colmenses, que no pierdan nuestra cultura y que no rompan sus tradiciones, que mejor rompan una piñata. Pues, ahí están, amigos, estamos en el municipio de Colman, a unos kilómetros, a unos minutos, lo que es de Teotihuacán, y a unos 30 minutos de Texcoco, sobre la carretera México-Tulancingo, la que va a Tuxpan prácticamente. Pues, amigos, aquí nos despedimos con estas hermosas figuras, estos hermosos diseños para Voces de la Cultura Mexicana. ¡Gracias!